¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y estoy con una persona maravillosa, Simone, que es diseñador, co-creador de Tokidoki, que es increíble, impresionante el trabajo. Esto que ven atrás es algo de lo que él ha hecho, entonces déjenme paso con él. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy muy feliz de estar en México. ¿Esta es tu primera vez en México? La segunda vez. La segunda vez, ok. Ahora, vamos a hablar un poco sobre Tokidoki, porque eres el diseñador y co-creador de esta línea de productos. ¿Cuánto tiempo empezaste a hacer esto? Empecé en Tokidoki como mi sitio personal en el final de 2001, y dejé mi sitio web en línea, y así empezó a ganar algunos fans y algunos trabajos freelance. Y luego, en el final de 2003, conocí mi compañero de negocios en los Estados Unidos. Y luego me mudé a L.A. y creímos la empresa que empezó a hacer de t-shirts. Y lanzamos en 2005, y todavía estamos aquí y todavía creciendo. Entonces, empezaste con t-shirts, ¿no? Sí, sí, t-shirts. Es siempre lo más fácil de pintar. Y luego, desde ahí, empezamos a hacer algunas colaboraciones, que realmente ayudaron a crecer la marca. Como Lesport Sucks, Sephora, Onitsuka Tiger, Karl Lagerfeld, y luego, incluso, algunas partnerías con empresas IP como Marvel, o Hello Kitty, Street Fighter. Así que, realmente, ayudaron a crecer la base fan base, y, conociendo a todas estas otras personas. ¡Oh, eso es realmente increíble! Así que, ahora... Estaba mirando el otro día algunos de tus productos, pero también no los productos finitos, son los prototipos. He visto los unicornos, he visto algunas de las piezas que tienes. Y, ¿cómo es lo que pasa, que estás de repente diseñando algo, y luego puedes ver tu creación en tu mano, justo ahí, y que la gente está comprando. ¿Cómo es el proceso de empezar desde el principio, y luego estar aquí? Sí, el proceso es que empiezo desde el principio, y luego decido cuál personaje quiero producir, y hablo con mi equipo, y escucho los consejos, porque, por supuesto, hacer todo es extremadamente complicado. Y, por lo menos, un año. Desde el momento en que te diseñes, desde el momento en que te dices, cuando te dices, cuando te dices, y tienes la sculptura, y el molde, y luego, tienes que ir al mercado y distribuir. Así que, es un proceso muy largo, pero, ya sabes, es un sentimiento increíble. Especialmente, algo que es tres dimensiones. Así que, empecé mi carrera haciendo ilustración, y, principalmente, web design. Así que, realmente, quería salir de la pantalla, y verlo alrededor de mí con las cosas que crezco. Así que, el proceso para ti, el proceso que estás haciendo, es que comienzas con dibujos, y luego, ¿hay alguna cosa específica que haces en cada diseño? Por ejemplo, sé que hay gente que siempre dice, que cada diseño que voy a hacer, tiene que ser verde, o tiene algo verde, o tiene que tener una estrella, o una horn, o lo que sea. ¿Hay alguna cosa que sigues así? No, solo creo que tiene que ser genial. Porque hago muchos, muchos personajes, y no todo. Algunas cosas son solo doodles que hago, cuando hago, digamos, a las conferencias, a las reuniones de negocios, cuando estoy a la cena con mi familia, siempre estoy ahí. Así que, creo que muchas, muchas cosas, pero la experiencia me hace elegir, lo que sea más genial, y lo que puede ser entendido por nuestra base. Porque, en realidad, los diseños que estás haciendo, son muy hermosos. Es algo muy hermoso. Cuando me dijeron, que es el creador y el diseñador, y me dijeron, que 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 me dijeron. ¿Cómo está el proceso en tu mente, para crear algo genial para las personas? ¿Estás pensando en algún edad específico? Tal vez adolescentes, o niños, o niños, No. No. Bueno, mi estilo es solo hacer carácteres, así que creo que es para todos. Nuestro objetivo principal es más como adultos y adultos, porque es el más difícil, para entenderlo. Sí, los personajes más bonitos, pero, lo único de Tokidok es lo dualístico. Hay los buenos, los malos, los sexy, los puros, los océanos, los malos, los angelicos, así que hay todas estas cosas que existen. Pero, claro, la primera cosa que puedes ver sobre ciertos personajes succesivos es la inspiración bonita o kawaii japonés. Es más como la cosa japónica. No, estaba pensando, ¿hay algo mexicano en tu mente para dibujar y tener algo o algo, sobre algo mexicano? Realmente mexicano? Sí, hay algunos en mi diseño. Adiós, que es muy mexicano inspirado. Yo vivo en L.A., así que hay una gran influencia. Carmelo, luchadores, hay muchos boxeos, y luego, las cosas, como el fútbol, que son los italianos y mexicanos, son muy importantes. Y aquí, es un país extremadamente colorido, como te amo color, como muchas culturas hacen, así que es siempre muy inspirador estar aquí. Y, hablando con Novelmex, que es nuestro partner aquí, estamos pensando en hacer algo exclusivo para este mercado, así que, eventualmente, lanzarlo en un tipo de eventos como este. Entonces, el plan es tener Tokidoki en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el país, en todo el mercado, en todo el mercado, en todo el mercado, es un largo viaje, pero, ya sabes, estamos haciendo muy bien, y luego, siendo una marca art, y una marca IP, puedo adaptar la marca a varios mercados, para que pueda trabajar en diferentes años de distribución, en diferentes culturas. Ok, y ahora, pensando en los niños, y ese mercado, ese mercado específico, porque no son los tipos de personas que llamanas, y cosas así, así que, ¿es específico para los niños? No, hicimos una edición muy limitada para los niños, pero, porque estamos más en los adultos, y creo que si empezamos a trabajar con los niños, a veces, una marca infantil, y nuestra misión de vida siempre fue decir que esto es una marca art, pero, para los niños, principalmente, trabajamos mucho con lo que llamamos milleniales, así que hacemos muchos productos para los niños, que quieren algo divertido, y 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 divertido, Incluso si no soy tan hermosa, porque puedes ver que no soy tan hermosa. Pero eso es algo que quiero tener. Quiero agradecer a ti por la entrevista. Muchas gracias. Bienvenidos a México y esperamos verte otra vez. Tal vez en el fin de este año. Creo que seguiré aquí. Espero que expandamos más negocios en México. Nuestro partner aquí, Novelmex, está ayudando mucho. Y seguro que me verás bastante. Perfecto. Tal vez la próxima vez lo haremos en español. Yo intentaré. O puedo hacerlo en italiano. Sí, veo más en español que en italiano. En L.A. hay muchos deportes, como el soccer o el boxeo. Así que veo más y más palabras. Perfecto. Muchas gracias. 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 Y a ustedes también, Juan Amigos. Bueno, aquí está Tokidoki. Obviamente, esto es un mundo maravilloso para toda la gente. Conózcanlo y, obviamente, compartan este video. Hagan que la gente se entere de todo esto. Y nos vemos en un siguiente Juegos Juguetes y Coleccionables. Gracias a Bernardo. Gracias a Luz. Gracias a Mister O. Gracias a todo mundo. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.